La Secretaría de Salud de Quintana Roo hace un llamado a la ciudadanía para mantener la calma ante los casos registrados de influenza, pues este comportamiento en el número de casos está dentro de los parámetros esperados en la temporada interestacional de influenza, que va de los meses de junio a septiembre, señaló la titular del ramo Alejandra Aguirre Crespo. Para reducir los riesgos de transmisión de esta enfermedad hizo un llamado a la población para continuar con las medidas de prevención, como el lavado de manos con agua y jabón de manera continua o uso del alcohol gel, la limpieza de superficies expuestas como computadoras, picaportes de las puertas y de hidratarse de manera continua. Detalló que la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa, por lo que pidió acudir de manera inmediata al centro de salud en caso de presentar signos y o síntomas, como fiebre con escalofríos superior a 38 grados, tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza intenso y dificultad para respirar. Es muy importante no automedicarse. ¡Gracias!